A ver, a ver, a ver... ¿A él le gustó el stream de hoy, guacho? ¿Volvió a limpiar a la bestia del stream? ¿Volvió a la motherfucking bestia de Irlanda? A ver... Ve ahí, 27... 26 espectadores... La otra vez me iba a hacer... ¿Cuál? Trompeta de aviones, ese, ese se va a comer la peli. Trompeta de aviones, ese, ese se va a comer la peli, se va a comer la peli. No, es que hay que invadirlo, pibe. ¡Uh! ¡Está escuchando a la reina! Que vayan a invadirlo, vayan a invadirlo todos los pibes, eh. Hostia, ¿cómo que joder? ¿Cuándo hacen copy, todo bien? Joderit, ¿cómo que joderit? Me están peleando, boludo, justo ahora. Fuera, ¿qué? Amigo, ayer entramos uno con el FMK el rey estaba escuchando justo mi parte además de mí no, 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 amigo, esperá, amigo, no puede cancelar el rey, por favor amigo, no, 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 no puedo cancelar el rey, amigo no, se está yendo por favor, no lo puedo creer no, 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 amigo, no me deja que... no, amigo, si me va a romper todo me va a agarrar el rey, me va a agarrar el rey, me va a agarrar el rey, por favor no, canse, sí, tengo que activar las alertas no, 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 que maldad como canse a un rey vayan a seguir lo de última, por si se va no lo puedo creer, amigo, qué recarajos Sí, radió a alguien porque se iba. Se va a mandar el raíz de amigos, no lo puedo creer. Ay, amigo, no, no, me voy a agarrar algo, boludo. No, 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 no. No, bueno, síganlo, síganlo. Igual si lo están invadiendo al pibe, síganlo. Pero sí, se va a mandar el raíz de amigos. No sé cómo cancelarlo. Por lo menos para que se la suba la verdad. Por favor, hija de puta, boludo. ¿Qué tal, compu? Se va a mandar el raíz de amigos y todo, amigo. No me puedo creer. Pobrecito. No, se va a mandar el raíz de amigos y me voy a morir, boludo. No, no, me quiero. No, no, encima el raíz de Dios, bueno, ya está. El chaval, este, este, este. El afortunado fue. El afortunado. No, amigo. Amigo, por los autofobos, bienvenidos. Está con la veja. Néstor pistea, mirá. Néstor pistea. Ray dio, jajaja. Seguir Keiner. Uh, este luqueó el rebote, Nash. Uh, mirá, está con la marca ahí, todo, pinkepam. Patea a los vecinos, amigo. Chico Ardilla, ponen. Chico Ardilla, qué atrevido. Gracias, bro. Me caen, ¿qué pasó, amigo? Hola, Keiner. Dale, pero invágalo a este también, invágalo, invágalo. Sí, 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 invágalo, que yo quiero. ¿Qué? ¿Pero qué querés que pase? Ver la reacción, porque si yo lo hosteo, la gente no puede ver a nosotros viéndolo. No nos puede ver a nosotros viéndolo. El flag es que lo vayan a invadir todos de acá del nuestro, se pasen todo el stream de ellos. Y después yo lo hosteo. Y que él vea que nosotros estamos viviendo. Lacha, Javi. Uh, está medio nuna igual, ¿eh? Duki, te amo, guacho. ¿Qué pasó, amigo? No, Buki. No, amigo, no, amigo, me está... Keiner, es Keiner. Me está viendo el Duki. Lizquila, boluda, me está jodiendo. No lo puedo creer. Ahí está. Amigo. Ahí está. ¿Quién es Duki? ¿Quién es Duki? ¿Quién es Duki? No, amigo, por favor. ¿Qué onda, señora? Él es Duki. Yo soy Duki. El de los dibujos de la cara, el de la cara total. Soy yo. Mucho gusto. El de Shiro un virufo. Shiro un virufo. Shiro un virufo. Shiro un virufo. ¿Quién es Duki? ¿Quién es Duki? La hermana de menos segundaria. ¿No sabés quién es Duki, la hermana? Listo, justo a otro. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mamá de Sane! ¿Qué onda, Sane? ¡Madre! Acá los pibes. Yo soy el Neat Pete Quillage. El busher, el cookies. No, amigo, me tiembla. Amigo. ¿Qué parte del cuerpo le tiemblas? Muy importante, Walter. ¿Cuál? ¿Qué te tiembla, mi rey? No puedo creer, amigo. Ey, boludo. Mirá. Amigo. Si querés que te hostiemos, vas a tener que rapar a tu mamá. Amigo, joder. Muchísimas gracias, boludo. No, amigo. Cualquiera. Está el chico. Está Ruzer Kim también. Joder, amigo. Está Ruzer Kim también. No, no. Eh, Ruzer. No importa que no entiendas, boludo. Eh. No importa. Están los pibes acá, boludo. Les pongo el tema. Pará, me lo bailo todo, me lo bailo todo. Eh, bueno, bueno. Acá me va a dejar, boludo. Ah, para el copyright, dice. Vale, gato. No, le pusieron un... No, no. Son re jeve. Son re... Son re jeve. Bienvenido. No puedo creer que estoy diciendo bienvenido Duki, bienvenido Litki, la boluda y bienvenido Ruzer Kim. Chico ardillo, no paro. Chico ardillo. ¿Me escucharon? ¿Te pusiste el albin? Amigo, no puedo creer. No. Amigo, mirále cómo le están rompiendo. El que canta eso, dice amigo. El que entra ahora. Amigo, pobre el pibe anterior se quiere matar. Claro, amigo, ahí posta. Bienvenidos a todos. No, gato. Mirá lo que le ponen. Le cuento. ¿Qué le ponen? Le hacen las cosas con los signos, ponen pinjas. Sí, sí, sí. No, no, no. Gente, no pongan esa boluda. No, no, no. Saben que no hablamos. ¿Qué malo conozco? La concha de ser hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo lo hago? ¿70 palos? ¿70 palos? ¿70 palos? Un mes. Ey, Duki, te amo, amigo. Listo, está bien. ¿Por qué es Duki primero y a mí no? ¿Por qué es mi último? Ah, qué orden por seguidores. Esa, esa. Está de regalos. Qué pinta de colectivo. ¿Para eso por seguidores? Mira cómo lo que son. Lina, amigo, no te estoy escuchando. Tú quitaré. Ay, no puedo creer, boludo. Uy. Muchísimas gracias, boludo. Posta de corazón, amigo. Estoy diciendo, amigo, como un pajero. Viene ahí, amigo. Ay, yo creo que era amigo, me imagino, boludo. Disfruta el hostazo, mi rey, que ya te llega. A ver cómo era. Ah, si está ahí, boludo. Ah, era acá, ¿no? Pumba, vamos a hostearlo que ya. Uy, pará, cómo mierda. Bienvenidos a todos, boludo. J, L, L, amigo. Ay, qué lindo el seguido. Para ver. ¿Cómo se llama? Sanima. Sanima con dos A, ¿no? Sanima. Bueno, nos vemos, gente. Vamos a hostearlo al pibe que está ahí, mancando la noche. Nos vemos, guacho. Espero que les haya gustado el stream. Acá con los pibes. Gracias a los pibes por venir luego a la mansión Foster, para mí, lo imaginario. Y vamos a tremear mucho más seguido. El campito lo ganaba yo, giri. El campito lo ganaba el duro. Ganaba él. Host. Me re cagaron. Te rompí la cola. Ay, hijo de puta. No pasa nada, chico. No pasa nada. Lo del para-briza fue increíble. No, no, no. No, no, no digas brisa. No, no lo hagas. No, no, no lo hagas. Lo de brisa fue increíble. No, no, no lo hagas.